Por segunda ocasión, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó el conocimiento de medida de coerción que se le sigue a la mujer acusada de robar a una niña de la maternidad de los minas. Para más información, en esta tarde conectamos con nuestra compañera Janivella Asencio, quien está desde esta Fiscalía. Buenas tardes, compañera. Gracias y muy buenas tardes. Debido a que no están listos los resultados del examen psicológico solicitado por los abogados de Pamela Rosario en la audiencia pasada, la jueza Karen Casado Mingetti decidió aplazar la medida de coerción hasta que se obtenga un resultado en el mayor tiempo posible de una prueba ahora psicológica. La defensa técnica había solicitado una evaluación psiquiátrica y la magistrada solicitó lo que es una evaluación psicológica, que es más efectiva y más rápida para poder evaluar a la imputada. Está fijada para el 8 de febrero, la próxima audiencia. Por parte del Ministerio Público que la van a evaluar para poder determinar si realmente tiene o no tiene algún tipo de problema mental. Y el Ministerio Público lo que dice es que la jurisdicción no tiene, no tiene las herramientas para practicar una hiperticia psiquiátrica, ya que el Ministerio Público, ni alguien así, tiene psiquiatra. Lo que entiendo es que el Estado está quedando corto en cuanto a lo que son sus organismos de persecución, como es el Ministerio Público. Vamos a esperar el día 7 que tenemos la próxima audiencia para nosotros entonces poder hacerle una buena defensa y garantizarle los derechos a esa imputada que la sociedad está pidiendo la cabeza de ella, el rol de la sociedad, el que tiene conocimiento de derechos y conoce, conoce nuestro ordenamiento jurídico, sabe que este es un delito de poca moda, es un delito que son dos años mínimo, máximo son seis años, pero mínimo son dos años el delito que cometió esta jovencita. Que yo entiendo que hasta imponerle una prisión preventiva estarían dandole una pena anticipada. Mientras que el padre de la menor, Ratada, indicó que tanto él como su familia esperan los resultados de la prueba psicológica para que las autoridades puedan determinar el futuro de Pamela Rosario. Está bien, está bien que se aplace para que esté en presencia nuestro abogado civil. Yo pienso que a esa mujer le está bien de su cabeza, pero hay que hacérsela como quiera porque eso fue lo que pidieron. El Ministerio Público solicitó la imposición de un año de prisión preventiva contra Pamela Rosario por supuestamente violentar el artículo 345 del Código Penal. Según los datos preliminares, Rosario habría fingido un embarazo y el pasado 21 de enero viajó desde Villarriba hasta la maternidad de los Mina para sustraer a la infante. La próxima audiencia fue fijada para el miércoles 9 de febrero a las 9 de la mañana. Con estas informaciones yo retorno.